La gran presencia policial y de la Guardia Civil ya avanzaba que la sesión de plenos prevista para esta mañana en IGRAN no iba a desarrollarse con normalidad. Los afectados por las preferentes ocuparon la sala bajo la atenta mirada de la corporación y no tardaron ni cinco minutos en iniciar un enfrentamiento directo con el regidor popular, quien insistió en defender los intereses de los afectados, pero siempre desde su puesto como alcalde. Aquí hay dos formas de estar, o de ese lado o de este. Me colocaron aquí para decidir yo lo que tengo que decidir, no lo que me decidas ti. El debate con el regidor subió de tono cuando uno de los afectados decidió levantarse. Los agentes salieron al paso del manifestante y fue entonces cuando se multiplicaron los abucheos. Desde la oposición quisieron mostrar su solidaridad sentándose entre ellos. Ya solos, los populares dieron por desconvocada la sesión y abandonaron la sala entre gritos. La cuestión del alcalde de hoy creo que es una cuestión muy particular. Creo que salir de las instituciones, salir de los partidos, creo que no había, creo que hay que pelear desde dentro. Tenemos que empezar a dar pasos, pasos algo más, algo más, porque hacer declaraciones de que los queremos mucho, estamos con ellos, os apoyamos, empieza a mí mismo a corroerme por dentro. Y en Moss esta tarde solo se permitió el acceso a un par de afectados. La alcaldesa fue quien de celebrar la sesión en 10 minutos y dejar al resto fuera con el único recurso de la patadeta. Pero dos horas después sí se suspendía el pleno municipal de Redondela, Ban 5, en una sola semana.